Salud, ponemos el receptor de micrófono para escuchar mejor. Mira todas las puertas que hay el sonido, el sonido entra por aquí, va por el alambre hasta la cámara, en la cámara sale por un alambrito a ese cosito negro que había aparecido a este, ese tiene una antenita y con esa antenita él transmite y la recibe esta antenita y por este alambre va a este aparato que tengo aquí guardado y lo conecto ahí y el sonido entra aquí y por esta antena, esto es una antena, lo conecta con mis audífonos, con estos, que son lo que llaman bluetooth, audífonos, entonces mírate a la vuelta y vuelve a través hasta aquí, ya son mínimos, voy a pequeñitos ya los, Aurelio y para qué toda esa vuelta por usted, por qué con un alambre no se conecta aquí, porque si yo me conecto con un alambre ese alambre me estorba para caminar por aquí, en cambio yo con esto ya puedo caminar por todas partes y sigo yendo. Y sigue escuchando, sí. Aurelio, ¿y usted por qué tiene esos audífonos? Porque yo tengo algo que se llama se fue la. Se fue la juventud. Ay, no, a mí que, y eso es lo otro que me toca decirle, mío, Dios, que lo siento, la memoria. Se fue la juventud. No, no, ¿qué tal? Usted está muy joven todavía, ¿no? Ustedes mismos nos, nos, nos levanta, entonces. Todos los viejitos necesitamos audífonos para escuchar mejor, gafas para ver mejor, bastón para caminar mejor. Es lo más natural de la vida. Mami, ¿y por, y por, y por caminar, no se compre esos audífonos? No quiso, es el que no quiso, mi papá, no quiso. Estamos en Medellín, 17 de julio del año 2019. No, mi papá de los son tres. La familia de... Yo estoy feliz que... Imagínate que también es numerosa, ¿no? Países de por sí son numerosos. Bueno, expectativas, ¿qué espera lograr hoy? Hay como un... ¿Cómo es? Como una reseteada. Para todo. La reseteada. O sea, que cambia. La reseteada para todo, para todo. Le hacemos resete ahora. Un resete para que todo sea prosperidad. Como si ya fuera un computador. ¿Sí? La economía hace como siete años, paila. Bueno, la economía, ahí quiero hablarles con el gerente del Banco Nacional. No, sí, pero es que yo una cosa, otra cosa, pues no sé por qué. Entonces, eso sí lo quiero... Eso, bastante. De pronto, el divorcio. ¿Estás divorciada? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, no me divorcié bien, pero sí separado. Es como siete años. Espérate que apagué este audífono. Yo decía, pero porque estoy escuchando menos. Ahora, cuando hice la demostración, la apagué. Ahora sí. Es el problema de los sorditos. Pero ese se los deja fijo para salir a la calle. Sí, todo. Yo no me los quito. Para ir a cualquier lado. A cualquier lado. Pero los sorditos también utilizan eso así y escuchan. Si son sordos, sordos, no. Pero si tienen pérdida parcial de audición, sí. Con esto le aumentan el volumen. Y yo también puedo subir el volumen aquí. Si estoy escuchando mi pasito, yo pienso este botón más y me sube el volumen. Y si no, menos. ¿Y hace tiempo se perdió la audición? No, así como de perder, perder, no. Mi hija me decía, papi, estás muy gordo. Hija, yo no estoy gordo. Gordo no, sordo. Y entonces poco a poco lo mismo me pasó con mi amigo en España. Pero no sube el volumen de la voz para hablar. Nunca la perdió. No, porque fue una cosa muy graduada. Es que yo gritaba. Esa mía dijo, sí. Y ahora sí. Yo, ay, y ahora sí me escucho. María, no estoy grita. Grita. Sí. Bueno. Estoy... ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Qué estoy? Resetía. Resetía en lo económico. Resetía en lo económico. En todo. Ah, lo de la separación. Ah, estoy divorciada. ¿Hace cuánto tiempo? Hace siete años. ¿Hace siete años? Desde que nací. Estaba dispuesto. Desde que nació mi hijo. No, ese era el hijo de ella. Ah, mi sobrino. No, no, es que él dice... Soy... A ver, ¿qué más es? ¿De siete años? ¿De quién? ¿Cómo llama? Andrés. 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 ¿Listo? ¿Tienes hijos? Sí. Esteban. Andrés Esteban. Ah, el famoso Andrés Esteban. Ahí sí, me toca el llame el chapiturito de ella porque no me va a llegar. Andrés Esteban. Eso yo creo que es lo que más me ha afectado, ¿no? Ah, no. ¿Cuánto años tiene Andrés Esteban? Trece. ¿De dónde? Ay, ¿cómo estás, sí señora? ¿Y qué pasó con... Bien, sí señora. Con Andrés. Cachos. ¿Por qué se acabó eso? Por los cachos. ¿Se los ponía a él o a él? No, él, él. Me ponía... Los cachos. ¿Y cómo se veía tu tía con esos cachos? Él me los ponía así, no, esos ahí en las fotos. Sí. Bueno, por infidelidad, sí. Sí, te imaginas cómo es eso, así se veía. Como un ciervo, como un reno, como un reno, como un toro. ¿Así se veía tu tía? ¿Y por el asma? El asma y la rinitis, sí. ¿La quitamos toda o la dejó un poquito? Tocí, tatoide y la rinitis, mucha rinitis, tomo mucho medicamento y el asma no, el asma es importante. ¿Aquí se puede quitar el asma? Sí, claro, es lo que reseteamos, por eso es que vamos a resetear todo eso. Mis ojos, porque yo voy al médico y a mí se me va agarrando un ojo y a veces... Y yo voy que... ¿Como los gatos? ¿Como los gatos? No, 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 o sea, me vuelvo uno pequeñito y yo voy que todo está bien. Y lo que a la madre iba a computar. Y la foto es que vamos a estar torcidas. Sí, mis ojos, mis ojos. La vista. La vista, sí. Ya, ya, la, la... ¿Qué otra cosa es? ¿No me puedes tener el pecho? No, 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 el asma. Ah, el bruxismo, esto aquí. Esto sí se va a ver, sí, sí, Aurelio se tiene mejor todo. ¿Qué dice acá? No, no, todo esto. El bruxismo, o sea, parece muy apresada, no sé. Módulo 1, 2 y 3, diagnosis química reparadora. Tengo algo en los dientes, en la encía. Dicen que es genético, ¿no? Tiene algo en la encía, yo también tengo algo en los dientes. O sea, se me caen los dientes, pero no doñado, sino se me aflojan. Se me aflojan los dientes. O sea, se me aflojan los dientes. Eso es como si que... Sí, no sé. Pero eso puede sanar esto, digo yo, o sea... Miramos qué componente psicológico tiene. Sí, sí, que puede, sí, lógico, sí. Todo es psicológico, también es cierto, y memoria. Sí, me toca también entrar. Porque hay muchas cosas que se... ¿Y la muerte de alguien? La muerte de alguien, no, la nonita que está muerta. Y a mí me, pues, un orientito, cuando yo tenía como cinco años. ¿Qué pasó cuando tenía cinco años? Que lo mataron. A mí me afectó mucho. ¿A qué? un carro y pinto de gaseosa esto, mi tío salió yo estaba de un añito entonces mi tío salió a la calle, al parque por allá, a encontrarse con los amigos en el pueblo y el tipo tal vez de y pinto de la empresa y pinto, iba borracho y se subió al andén y lo cogió y lo mató de 17 años cuando yo tenía 5 años un camión de gaseosas atropelló a mi tío atropelló y mató a mi tío ¿cómo se llama? Beto 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 yo tenía un año pero me acuerdo entonces era como 4 o 5 años si no, ¿quién jugaba conmigo? ¿en serio? ¿ahora todos se van a poner a llorar? son muy lloronas bueno, por lo menos no están los 11 acá nosotros somos 11, peleamos todos pero somos al mismo tiempo unidos usted puede imaginar 11 para hacer una cosa ¿cómo te aguantas esas 11 peleonas? 8 peleonas y 3 peleones ¿cómo tú las aguantas? sobre todo en la vida cuando vamos a donde mis nonos no, 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 no sería eso sobre todo el alma, la religión ¿culpas hay? sí, me imagino muchas de haber y perdones también tengo que perdurar y que me perdonen también rabia rabia en la memoria rabia también ¿cómo si memoria? claro, rabia o sea que no se puede y la memoria o sea, es el ensayo que no se me acerque mucho no, yo sí tengo muy buena memoria yo toco madera excelente memoria tengo sí, claro mami, yo ¿y a ti tengo...? ¿de qué estábamos hablando? no, no memoria lo de la memoria lo de la memoria, sí ¿qué va? ¿se me olvidó, señor? ya se me ha olvidado escribir uy, ya, sí, la memoria de un niño que una me olvidó muchísimo hay unas cositas muy buenas para la memoria ¿qué? vea, de colores esto es excelente para la memoria los hay amarillos, los hay rojos, los hay verdes muy bueno para la memoria ah, los palmares, claro no, pues sí, pero uy, no es que uno va a ser una cosilla y olvida todo uno escribe aquí no, pero uy, Dios mío, sí lo voy así y me ha pañado bien mucho yo tengo mi memoria en el bolsillo, vea yo guardo mi memoria en el bolsillo, vea él lo tiene, vea, roja, vea ¿y tiene que llegar a la casa a...? tengo todos los colores, vea sí, los apuntes todos los apuntes mami, ¿tú lloraste cuando mi abuela se murió? ¿qué? ¿tú lloraste cuando mi abuela se murió? no, a mí fue cuando mi abuela, sí sí, papi o sea, cada uno tiene un recuerdo de muerte me imagino que era joven don Aurelio se ha hecho hipnosis no, no la necesito yo, no tengo problemas tengo una buena familia gracias a Dios, sí gracias a Dios, soy ateo no, porque el hombre no cree mami, ¿qué es ateo? ¿qué creadora? si usted fuera ateo no haría esto ¿qué es ateo? sí el dios que usted dice que manipula ateo es que no creen dioses creados por el hombre exactamente porque el hombre ha creado muchos dioses a lo largo de la historia claro los griegos crearon a Marte, el dios de la tierra crearon a Afrodita, la diosa de la sexualidad crearon a Venus, los griegos los chinos también crearon otros dioses en la India han creado cantidad de dioses Shiva, Vishnu y en Colombia no en Colombia creen en el mismo dios que crearon en Israel Yahvé, Jehová son dioses creados por el hombre y hay una energía de gran tesila y obviamente, no sé cómo llamarlo el universo, el dios el creador, pues la energía creadora divina bueno, ¿qué más quiere cambiar hoy o retirar? yo creo que eso es lo más la punición, el asma miedo de pronto, sí, miedo miedo, o sea, que tiene miedo uy, a mí me encantaría que me quiten miedo ¿el progreso, será? sí sí, como un obstáculo, no sé bueno, ahora miramos entonces vamos a comenzar miedo, todos los miedos quiten hacemos un corte en el video entonces, cierra los ojos vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos y emociones mientras yo cuento de 1 a 5 piensa en ese momento de tu vida que te afectó al llegar a 5 tocaré tu frente así y me dices lo que estás pensando o sintiendo 1 2 mi tío mi tío mi tío mi tío mi tío murió yo lo quiero lo quiero muy mi tío vamos a hablar con Beto y le vamos a preguntar si él se murió si él está muerto porque él tenía cuerpo y lo que murió fue el cuerpo que él tenía pero Beto no es cuerpo Beto es espíritu y ahora te podrás comunicar con Beto espiritualmente intuitivamente telepáticamente a través de la mente saluda a Beto y pregúntale cómo está está bien estoy bien lo quieres abrazar siempre me acompaña dice estoy bien y te acompaña siempre dice siempre estoy contigo siempre estoy contigo o sea que esa tristeza ya no la necesitas es una tristeza sin base sólida fundamentada retírala ¿quiere abrazarme? pues ándale pues abrázalo y ya le puedes decir a Beto todo lo que tenía guardado para expresarle ya te puedes desatrasar de todo eso que has vivido en tu vida cuéntale a Beto lo que ha sido tu vida o pregúntale que si ya lo sabe que estoy orgulloso estoy orgulloso de lo que he hecho de lo que has hecho que soy buena mujer me dice Beto ¿y tu sobrina es fea o linda? es hermosa inteligente o tonta muy inteligente entonces díselo a tu sobrina le va a gustar escuchar eso ya se lo dije la amo mucho dile que la amo mucho y que siempre he estado con ella que buena porque hoy nos vas a ayudar a retirar el arma de tu sobrina tú que eres espíritu tú puedes hacer una introspección visualitiva de tu sobrina y encontrar que estaba causando el asma corrige lo que haya que corregir retira lo que haya que retirar limpia lo que haya que limpiar que tu sobrina quede hoy como nueva y encuentra también que estaba causando la rinitis barre todo lo que haya que barrer Beto los pies le duelen mucho aproveche y corrigele eso encuentra que estaba causando el dolor le han hecho cosas muy feas a ella pues haga usted cosas bonitas hay gente malintencionada eso habrá siempre en la humanidad tú lo sabes y Jesús cuántos supuestos amigos se consiguió Jesús 12 y todos le fallaron usted sabe que es cierto y fueron escogidos por él no lo que pasa es que esto es un colegio si esto es el planeta tierra que es como una universidad a la que vienen los espíritus a aprender muchas materias la tenían atada de los pies pues desátela que esté esperando ya la desaté la tenía te dije ah bueno hágale pues la querían hacer progresar yo estoy pendiente de ella que quede nueva su sobrina hoy si la desaté la desaté la desaté la desaté ¡Suscríbete al canal! 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 eso fue lo que pagó por Esteban le da rabias que no le colabora en lo económico pero yo le voy a ayudar para que surja ella solita el hecho es que le retire completamente las rabias y en ese espacio que queda libre le ponga mucho amor alegría, felicidad, positivismo listo mala memoria ¿qué estaba causando eso? las rabias entonces ya no activa la memoria ya sanando ella las rabias va a sanar todo aplícale viagramón para que le levante nuevamente la memoria la memoria la memoria ¡Suscríbete! Mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Miedos. ¿Qué nos está ocasionando? De pequeña. Miedos de pequeña. ¿Se lo retiramos ahora de grande? Sí. Pues retiraselo. ¡Suscríbete! 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 Y veo que a tu sobrina le faltan todavía 41 años de vida. O sea, que puede disfrutar mucho esa parte sexual. Entonces déjala bien ardiente, bien sexy, bien romántica. Bien sexapilosa. Voy a ayudarle a conseguir alguien que la valore realmente. ¡Hágale pues! Ella es coqueta. ¡Panidosita! Entonces póngala bien sexy. Pero está pidiendo a alguien con plata. ¡Ah! No, no, eso es muy difícil. No quiere más. No, tendría que ser el gerente del Banco Nacional. Bueno, pues qué tal se lo consiga. O un príncipe árabe, pero en ese caso tu sobrina tendría que poner la burka, que solamente se le vean los ojitos. ¡Ay! Eso póngala a bailar la danza árabe. Sí. La danza del vientre. Hay personas ignorantes que quieren hacer daño siempre. ¡Ay! Tú lo sabes, tú lo sabes. Por ignorancia. Usted mismo lo dijo. No es por eso. Ignorancia. Pero afectan las vidas de las personas. Es algo aprenden las personas de eso. Sí. 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 que tranquilizarte para que así puedas tener el hijo tranquilo porque lo estás perturbando con tus nervios, con tus cosas que no son buenas para él. Tienes que calmarte mucho por el bienestar de tu hijo. Te lo dice tu familiar espiritual. Gracias, Dios. Y ya sabes la razón que te envié. Para todos. Ok, gracias, tía. Tienes que ver más uno entre todos ustedes. Se quieren, pero hay mucha mucha separación. Una familia tiene que estar unida siempre. Todas tus tías y tu abuelita, todos estamos muy bien, muy bien. Un abrazo para mi tía. Saludos, saludos a todos. Saludos. Todos estamos pendientes de ustedes. Nadie me la va a volver a molestar. A mi sobrina. Nadie me la va a volver a molestar. Me la saludan mucho, que la amo mucho. Buenos días. Buenos días. ¿Qué lloré? ¿sí? ¿por qué bueno? él nunca le ha contado una historia él es un reino le he contado mucho y es ay gracias ¿me muere mucho o no? no bueno la pregunta que le hacemos a todas las felices ¿y usted sabe cuál es? sí claro ¿permites compartir la experiencia? sí claro bueno entonces vamos a suspender esta grabación y hago a ti la misma pregunta ¿permites compartir? sí claro ¿me permites que tu hijo salga en un momentico? sí claro sí joven muy bien estamos en la ciudad de Ojus en Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio será en México Estados Unidos ahí podéis visitar la página web sobre todo en lo que es la agenda o cursos además de la sección de videos en el canal de YouTube pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades hay cursos el curso básico que es el de tres días o el curso intensivo y práctico que es el de cuatro días estáis invitados a hacer el seguimiento invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos hasta pronto bueno para los que no saben cómo se escribe en danés Ojus ahí lo tienen despedimos hoy desde Ojus Dinamarca mañana es de otro lugar del mundo hasta la próxima bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo hoy es el día de clausura es un grupo muy bonito que se ha formado les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos a que sigan en YouTube todos los videos que le den like posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre para información llamar al personal de contacto en este caso yo, Erika Ortiz estoy encargada de México y Estados Unidos se pueden contactar al 0052-984-214-1492 en España Jorge Puyana en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejía.com también pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube hipnosis y sanaciones entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada mañana y de otro lugar del mundo gracias aplausos